Este escenario, a Arenito y Laura Prieto, por favor, acérquense. El elenco, por favor, puede comenzar a despejar, a tomar asiento, porque nos vemos, por supuesto, enfrentados a una nueva competencia. Así es, mira el look de estos chicos, los históricos del programa. No hemos terminado el tema de Elf y Carla, eso está stand-by, eso está pendiente, están pasando cosas. Estamos recopilando la información para que tú la sepas. Pero danos unos consejos, danos unos segundos, danos unos segundos. ¿Qué van a bailar ustedes, chicos? Vamos a bailar merengue. Mira, Arenito experto. Eh, sí, nos sale bastante bien, creo yo. Ok, Arenito, redoble de tambores. Comienzan a prepararse, nos enfrentamos a una prueba de merengue. Históricos, versus talentosos caral dance. Así es, Mario Velasco, ¿qué bailan los históricos? ¿Qué bailan Laura y Arenito? Pongan mucha atención, la dueña del swing, los hermanos Rosario. Chequea cómo bailan. Moviendo la cadera, 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 moviendo la cadera. A la derecha, 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 a la derecha. Ahora sí, los dueños del swing Pa' que se sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque está morena, mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque está morena, mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza La mano en la cintura, yote la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza La mano en la cintura, yote la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Tiene emocionario, ella se roba el show Baila con su estilo, como figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing Y tiene, y baila, y goza Que lindo Y tiene, y baila, y goza Que lindo Bota Rosario Wow, y tiene, me gusta esta canción Es uno de los merengues que me gusta bailar Buena chico Vamos a llamar inmediatamente a Laurita y Arenito para acá Para que escuchen, por supuesto, a hombres sabios A hombres que saben de espectáculo A hombres que saben de merengue Abre los fuegos esta tarde Un brillante, un iluminado Ricardo Cantillo Un hermoso A ver, el merengue lo saben perfectamente Sobre todo lo que son bailarines Que necesitan sensualidad, gracia Y mucho sabor Y de verdad, aquí quedaron al debe Si bien es cierto, Arenito es gracioso Tiene sabor Los brazos y las piernas Bastante bien definidas Pero la coreografía se define En estas dos personas En Laura Prieto también Que se adelantó un par de veces Se perdió otra santa Bastante sucio Le falta soltarse más Más gracias Y ensució realmente lo bueno Que había hecho Arenito Por lo tanto Sumando y restando Esta es mi nota para ustedes Un, tres Cada palabra de Ricardo Cantín Era cara de furia En Arenito ¿Qué pasa, Arenito? No, pero no era para un tres Como muy baja nota De donde ¿Sabes qué estaba viendo? ¿Qué estaba viendo, señor? Arenito, de verdad, con respeto Te pido que revises tú las imágenes Y veas todo lo que se ensució La coreografía Que estaba bastante bien Tú no lo hiciste mal Pero se ensució Y aquí estamos nosotros Evaluando a dos personas No solamente a ti ¡Ay, ay, ay! Arenito indignado Continúa la evaluación Blanquita, por favor Ilumínenos con sus palabras Sí, bueno Ricardo tiene razón Lamentablemente Esto de dos personas Y la verdad que están Bastante descoordinados Mucho, mucho a destiempo Laura tiene muy buena energía Es muy linda Pero le falta muchísima técnica Salta mucho Le falta estirar los pies Estirar las manos Terminar los movimientos Tiene que suspender A los leads Porque se veía muy pesada Y eso que Darwin Es grandote La verdad que esta nota Es por Arenito Que lo hizo súper ¡Cuatro! Arrastrando ¡Nota cuatro! Ha estado complicado Para los históricos El día de hoy Escuchamos a Willy Gaisen La letra de la canción Dice que tiene swing Tiene cadera Y la verdad que Laurita No di nada de eso No di swing Mano en la cintura Mano en la cadera En el caso de Arenito Vi mucha cadera Vi mucho swing Pero acá tengo que evaluarlo A los dos Este minuto Ahí está la nota De Willy Gaisen Otro cuatro ¡Uy! Está difícil Me parece Pero continúa la competencia Gracias a los históricos Mario Muchas gracias Arenito Muchas gracias Laura ¡Muchas gracias!